Hola, saludos. Soy María Antonia Crevillén. ¿Sabías que ya existe la medicina del estilo de vida? O sea, nuestro estilo de vida nos puede enfermar al igual que nos puede ayudar a sanar. Bueno, pues en el vídeo de hoy te quiero comentar hábitos que conducen a una vida saludable y que en general, bueno, los conocemos. Unas veces se nos olvida, otras veces, bueno, pues esos duyen por creencias que fueron saludables en su momento, pero ya no lo son. También por lo que nos venden como saludable y que a veces es todo menos saludable. Entonces vamos a ver lo que desde mi punto de vista son hábitos básicos que muchas veces nos cuesta adoptar. Mantener una vida saludable es un conjunto de factores interrelacionados con un componente físico, mental, emocional y hasta espiritual. Y este conjunto pues va a determinar un estado energético que nos va a conducir o hacia la salud o a lo que llamamos enfermedad. En la tradición oriental se habla que hay tres alimentaciones básicas. Una alimentación terrestre. Y aquí, por ejemplo, es importante lo que Hipócrates, que es el padre de la medicina, aunque muchos de sus hijos lo han olvidado, que él decía que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Luego hay una alimentación celeste, viene del cielo, es el oxígeno que respiramos. Y luego hay una alimentación humana que es la que nos viene de los sentimientos, de las emociones, de la relación con los demás. Bueno, pues vamos a ir viendo esas tres alimentaciones. ¿Cómo estamos denutridos desde esos tres puntos de vista? En la alimentación terrestre sería pues la que viene de la comida, de los alimentos que ingerimos. Si son, bueno, pues si realmente nos nutren, tienen nutrientes y luego nuestro cuerpo puede absorber adecuadamente esos nutrientes. De ahí está esa calidad de los alimentos que tomamos. Sabemos evitar en la medida de lo posible pues todo lo procesado, lo empaquetado, lo que esté lleno de químicos, de conservantes que no se sabe ni leer las iniciales. Pues últimamente también nos enteramos de que están metiendo, quieren meternos los insectos, los grillos y las cucarachas por todo. O sea, que vamos, como dicen, lo van a meter en la sopa. Pues aquí literalmente parece que la harina de estos insectos las van a meter en todo lo que es pollería, pasta, sopas y Dios sabe dónde. Con lo cual, bueno, pues si podemos tener acceso a alimentos naturales de la temporada, locales y que en cierta manera no hayan sufrido muchas fumigaciones, pues muchísimo mejor. O sea, se dice que somos lo que comemos. Luego el agua, en un momento determinado se nos ha hecho creer que poner flor en el agua pues es muy bueno para esa salud dental. Bueno, pues eso es un engaño, como los miles de engaños que nos han metido. El flúor se ha visto que tiene muchos perjuicios para la salud. Entonces, pues todo lo que comemos y todo lo, o sea, alimento líquido o sólido, entra al cuerpo. Ese es nuestro combustible. Y ahí es como vamos a funcionar. Vamos a tener esa energía para esa actividad física. El ser humano está hecho para moverse. Esa actividad física es esencial para los huesos, para los músculos, para el cerebro. Si ha visto la relación tan importante que tiene esa actividad física en la gente mayor, es como nos mantiene más sanos, más jóvenes si tenemos esa actividad. Que puede venir de eso de pasear y bueno, y si es en la naturaleza, pues mira, dos por uno. Pero es bailar y no hace falta ir a gimnasios para esa actividad física esencial del cuerpo. El andar y los estiramientos y el bailar es genial también. Y tenemos que prestar también mucha atención a esa salud intestinal, porque de ahí es donde vamos a derivar, pues cómo está nuestro estado inmune y cómo está nuestra energía. Si dicen, bueno, pues yo como muy buenos alimentos, pero estoy fatal. O bueno, pues es que algo pasa en tus intestinos que no puedes extraer esos nutrientes. Y luego también es muy importante el sueño, la calidad del sueño. No solamente es dormir unas horas determinadas que es necesario, sino también cuándo las dormimos, cómo las dormimos. Bueno, energéticamente, con la actividad de los meridianos, se dice que entre las once y las tres de la mañana, o sea, esas horas son como vitales. El descanso en esas horas ayuda al cuerpo en su proceso de destosificación, de limpieza. Entonces, no consiste en dormir. Cada persona tendrá sus propias necesidades, pero el dormir en unas horas determinadas, como le he dicho, hasta las tres, hasta las cinco de la mañana, esas horas van a alimentarnos más, a cargarnos con más energía para que al día siguiente tengamos esa energía para levantarnos, para dar lo mejor de nosotros. Eso también es en esa calidad del sueño. Y luego ya se dice lo importante, bueno, pues que no haya pantallas o que estemos lo más alejado posible de fuentes electromagnéticas, bueno, y algunos la posición de la cama, si entra más luz o menos luz. Es como nuestro templo, debería ser nuestro dormitorio, en el sentido de que ahí nos reponemos. Si durante el día esa alimentación, esa actividad física ha sido la adecuada, luego cuando venga el sueño, vamos a introducirnos en ese estado de recuperación. Es como aumentar nuestra energía yin para que cuando venga el día tengamos la suficiente energía ya para desempeñar nuestras actividades. Y así sigue el ciclo. Luego es muy importante nuestro estado mental. ¿Qué pensamientos alojamos en nuestro cerebro? Muchas veces no somos ni conscientes de qué pensamiento. ¿Cómo sabemos esas creencias y eso que estamos ahí dando vueltas como si fuera ahí una lavadora? Venga, dale vueltas. Pues podemos ver que esos pensamientos, todas esas creencias que crean esos pensamientos nos benefician o no, según es de nuestro cuerpo y nuestro estado emocional. Según nuestras creencias vamos a reaccionar y vamos a estar, oye, pues que de pronto estoy enojado, me peleo con todo Dios o estoy muy triste. Y te dices, bueno, ¿tengo alguna razón? O estoy con una ansiedad, frustración. Entonces, ¿ha ocurrido algo que en cierta manera justifique ese estado emocional alterado? Bueno, pues si no lo ha habido es porque hay ahí algo rumiando que está creándote eso y que está algo en el cuerpo te lo estará también demostrando. Ese dolor de estómago, malas digestiones, insomnio, palpitación, todo eso va a ser consecuencia de ese estado mental y ese estado emocional que hay. Entonces, esa alimentación humana, nos noten esa alimentación, hay una buena convivencia. Yo tengo una buena convivencia con amigos, con compañeros, con tal, o me voy peleando con todo Dios, o me aíslo. O sea, ¿cuál es ese estado emocional? ¿Cómo me nutro yo emocionalmente? O sea, humanamente. Y luego, una tercera alimentación que sería la alimentación celeste, la que viene del cielo, el oxígeno que respiramos. Es vital. Entonces, me permito yo tener momentos en el día donde me puedo estar tranquila, respirando profundamente. Cuando respiraba profundamente, el diafragma va bajando y subiendo y en esa bajada hace como un masaje de todos los órganos internos. Entonces, nuestras células respiran y para eso, ese oxígeno que tomamos necesita llegar a todo nuestro cuerpo. En esa respiración celular, la célula toma también oxígeno y expulsa su CO2. Y en esa respiración, digamos, global de los pulmones, pues, toma el oxígeno y expulsa el CO2. Con lo cual, pues, evitar en la medida de lo posible, porque desde luego ahora ya con los centrais y todo lo que están tirando en el cielo, pues, realmente, bueno, el aire no está como muy limpio. Entonces, bueno, pues, procurar en la medida de lo posible, en zonas donde el aire esté más limpio, conseguir ahí ya también con orgones, ponerlos en la tierra que permite crear como un ambiente que va como limpiando de ondas electromagnéticas y, bueno, también un poco el cielo de todo lo que están echando en esta locura donde nos metieron y donde nos obligaron y todavía siguen obligando en muchos lugares a taparse la boca y seguir respirando tu propio CO2 que conseguimos con eso, acidificar nuestro organismo. Y que sabemos con la acidificación que las enfermedades surgen en organismo, en cuerpos acidificados. Entonces, taparte la boca lo único que te está haciendo es enfermarte a ti. Y luego es muy importante lo que llaman la coherencia cardíaca, que es la relación entre ese estado emocional y nuestra mente. O sea, y a través de la respiración podemos ayudar a que haya esa coherencia cardíaca. Bueno, pues ahora te quiero presentar algo muy sencillito, es con colores, con rotuladores, que nos pueden ayudar en aspectos que hemos visto. Por ejemplo, poner negro, dibujarnos ahí un círculo bajo la uña del pulgar derecho. Nos puede ayudar a tener un mejor sueño. Tú te lo pones la noche antes de acostarte y, bueno, pues mira a ver si te ayuda a que, bueno, pues concilias el sueño con más facilidad. Pues ese sueño es como más reparador y, bueno, pues te lo pones y observas. Luego, otro es poner azul claro bajo la uña del meñique izquierdo. Este nos puede ayudar cuando estamos hiperactivos. Esto puede ser muy bueno para ponerlo también en niños. Estamos con miles de cosas que queremos hacer y vamos ahí como con ese viento que llevamos ahí que nos mueve. Y, bueno, pues no nos permite ni respirar bien. Entonces, como para calmar, calmar esa hiperactividad. Y luego, poner verde oscuro bajo la uña del índice derecho. Aquí nos va a ayudar en la relación. Este estaría relacionado con esa alimentación humana. Nos va a ayudar a estar como más calmados, con mayor suavidad en las relaciones con otro. Como estar menos áspero, dejarnos ir, fluir. Eso cuando decimos, venga, déjalo pasar. Bueno, pues nos puede ayudar en ese fluir y tener una relación más suave con el otro. Bueno, pues en los casos del verde y el azul, se aconseja que sea durante el día, te lo pones, lo tienes varias horas, unas 4 o 5 horas, o te lo quitas. Y vas observando qué efecto hay, lo pones varios días, si es necesario. Y, bueno, pues sencillamente observa. Y, bueno, te recuerdo que hay unos cursos que estaré impartiendo próximamente por si te interesa o conoces a alguien a quien le pueda interesar. Por una parte es reflexología y masaje con velas, Hopi, que serán presenciales en Archena, Murcia. Y luego un curso de técnicas suyo en directo, o sea, las clases serán por Zoom, que comenzará a partir del 19 de junio. Si te interesa alguno de estos cursos, conoces a alguien, bueno, pues que se ponga en contacto conmigo y le doy más información. Bueno, pues espero que lo que te he comentado te haya resultado interesante, que o adquieran nuevos hábitos o cambiar viejos hábitos. Cambiar un hábito es muy difícil, pero nos va nuestra salud en ello. Así que a cuidar nuestras tres alimentaciones. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.